El representante legal de la licorera de Santander, Alciades Blanco, afirmó que ya se viene adelantando ante el INVIMA los trámites respectivos para iniciar la producción e igualmente las gestiones para su comercialización, sin embargo, no descarta la posibilidad de un diálogo con el mandatario departamental. Los trámites de registro de marca ya fueron realizados y a partir de eso iniciamos los trámites del INVIMA, de los cuales ya tenemos la resolución respectiva. Continúan ya los procesos con los departamentos para poder incursionar y los procesos ante entidades como el FDA en Estados Unidos para poder también llevar el producto allá. También estamos revisando ya con otros países en Centroamérica y Suramérica. La idea es hacer una masificación del producto en el continente americano. Con el mayor respeto al señor gobernador, siempre se lo hemos dicho, lo hemos manifestado, estamos abiertos a conversar con él como representante del gobierno de Santander, pero sí es un proyecto nuestro que hemos abanderado como santandereanos, que hemos sacado adelante y queremos hacerlos partícipes a todos y él es una persona que representa a todos nosotros los santandereanos y qué más quisiera yo que poder sentarme a hablar con él del tema. Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que en las últimas horas canceló una reunión que se había programado con las cuatro personas que registraron la empresa con el nombre de la desaparecida licorera del departamento. Bueno, pues ellos están en su derecho de crear empresas si las normas se lo permiten, pero yo he tomado una decisión y es que ni siquiera voy a conversar con ellos. Él dice, nos podemos sentar a hablar de temas económicos totalmente descartado. La única conversación que nosotros tendríamos es cómo la gobernación recibe lo que le corresponde a los santandereanos. Entonces, es que, mire, acá uno se pone a ver la historia y lo mismo pasó en Chocó y en Chocó lograron revertir esas marcas. A la par del trabajo legal, el mandatario denunció que cinco grupos van a trabajar de manera inmediata para producir licores a nivel regional. Entonces, nosotros vamos a dar la batalla jurídica, vamos a dar la batalla jurídica por los santandereanos, pero no nos podemos poder esperar, porque eso puede demorar mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya di instrucciones y vamos a hacer un comité de creación de la empresa, que van a hacer toda la parte jurídica para mirar cuál es la mejor opción. Si la gobernación tiene el 70% de las acciones, le damos el 20% a las alcaldías pequeñas, los alcaldes están muy motivados, y el 10% a los particulares para que sea de los santandereanos. Ese es un primer grupo que vamos a tener trabajando. Un segundo grupo que es la parte de imagen, de marketing, que se va a encargar de crear, ojalá en un concurso con los santandereanos, crear los logos, la forma de la botella, y todo lo que necesitemos para comercializar ese trago en Santander. Un tercer grupo que va a dedicarse a la parte de las fórmulas, que ahí nos va a ayudar la UIS, y vamos a tener otro grupo que va a estar mirando todo lo que es la construcción de la empresa, ya la construcción física, instalaciones, dónde va a ser el terreno, cuánto nos valen los equipos para producir, cuánto nos vale la construcción de la empresa. Vamos a tener otro grupo que va a estar haciendo un estudio de cómo nosotros potenciamos algunos agricultores en Santander, por ejemplo, la producción de caña de azúcar. Yo les he venido preguntando, ¿ustedes pueden producir las mieles? Sí las podemos producir, entonces lo ideal sería que produjéramos las mieles, que produjéramos los azúcares, que produjéramos la sacarosa, o todo lo que nosotros podamos hacer en Santander, y entonces mejoramos el precio a los productores de caña, y tenemos un insumo para los productos que vamos a producir. La gobernación de Santander ya tiene una hoja de ruta y una estrategia de mercado para posicionar una nueva marca de licor santandereano. Gracias.